Carlos, pues a un tren de la línea 12 del metro de la Ciudad de México le cayó cemento hoy cuando estaba pasando por el túnel de la Interestación Eje Central y Parque de los Venados situación que por supuesto alertó a todos los usuarios que estaban en el lugar Este sistema de transporte colectivo lo que hizo fue informar que el incidente fue provocado por una obra inmobiliaria en la Alcaldía Benito Juárez Así se vivió Gracias Gracias Al respecto el director general del Metro Guillermo Calderón precisó que esto ocurrió a las 11 y media de la mañana cuando el tren que salía de la Estación Eje Central a Parque de los Venados recibió la alerta de caída de lodo y agua Después de una revisión se dieron cuenta que el derrame provenía de un predio en construcción el cual está por encima de la línea en Avenida División del Norte Y sobre la construcción el secretario de Desarrollo y Vivienda Inti Muñoz Santini explicó que los permisos del inmueble los expidió la Alcaldía pero que no cuenta con ningún tipo de autorización por parte de la dependencia El gobierno de la Ciudad de México también señaló que se van a hacer las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades Este predio cuenta con una autorización de la Alcaldía Benito Juárez Ahí están los datos de la manifestación que la Alcaldía otorgó Otorgó indebidamente porque siempre que hay una estructura del metro en la parte subterránea se ven obligados las alcaldías a manifestarle al constructor que tiene que pedir la autorización del metro para cualquier trabajo que lleve a cabo La Alcaldía al autorizar la construcción debió saber o sabía que ahí no se podrían hacer excavaciones profundas y siendo omisos en su tarea, en su responsabilidad de supervisar que se cumplan las disposiciones normativas permitió que se hicieran excavaciones profundas en el predio Se ordenó el aseguramiento del inmueble donde se lleva a cabo la obra referida para hacer la investigación y el deslinde de todos los hechos Así que mientras tanto esta obra quedará bajo resguardo de la propia Fiscalía y les mantenemos informados de los pormenores de esta investigación